Las irregularidades en contratos ejecutados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ascienden a los 5 billones de pesos, así lo reveló la Contraloría General de la República. Juan Carlos Giraldo, muy buenas tardes y cuéntenos qué más dijo la Contraloría. Hola Ana María, televidentes, muy buenas tardes. Además de esto, la Contraloría informó que en las últimas horas se ordenaron nuevos embargos en contra de las personas, exfuncionarios y particulares que estarían involucrados en los hechos de corrupción que rodearon el contrato para los carros tanques del departamento de La Guajira. Dice la Contraloría en el más reciente informe que hay incrementos del 700% que son inusitados y de los cuales se entregará evidencias a la Fiscalía General de la Nación. Según el informe más reciente del ente fiscal, las irregularidades detectadas corresponden a los últimos cuatro años. De esos 5 billones de pesos hoy está en riesgo, en detrimento, en sobrecosto, en corrupción alrededor de todas estas contrataciones que se han dado durante los últimos cuatro años en la unidad de gestión del riesgo. La Contraloría encontró que esta contratación parece estar concentrada de forma atípica en los departamentos de Córdoba, La Guajira, Bolívar y Boyacá y señala además que hay un incremento inusitado del 700% en la contratación. En el departamento de Santander hemos vinculado a la investigación 21 proyectos por valor de 317 mil millones de pesos más los 637 mil que son casi un billón de pesos que estamos en estos momentos evaluando solo y exclusivamente en el departamento de Santander para investigar estos contratistas. Por los hechos que rodean las irregularidades, en el contrato de 46 mil 800 millones de pesos para los carrotanques de La Guajira, la Contraloría ordenó hoy nuevos embargos en contra de los exfuncionarios y empresas implicadas.